sistema educativo, que aquellas personas que estén sedientas de aprender, de lograr libertad, de lograr independencia financiera, puedan entrar en un estado natural y un año, dos años, tres años, cuatro años después puedan obtener resultados. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, uno de los puntos muy importantes es que para poder llegar a la grandeza en este tipo de negocio y poder alcanzar los niveles que nosotros nos hemos propuesto para que los sueños se hagan realidad, es entender el negocio. Porque muchas veces estamos involucrados en redes de mercadeo por años y no entendemos lo que es negocio. Y si tú vas a desarrollar una empresa propia, es importante entender cuál es tu empresa. Y que tú puedas ver claramente, porque no es lo mismo tener un panorama desde la falda de la montaña, que tú estar en el pico de la montaña, puedes ver ¿qué? Todo el paisaje, todo el panorama. Y muchas veces, cuando se comienza, se está en la falda de la montaña, porque estamos arrancando. Pero en la tarde de hoy quiero hablarte de ¿qué es este negocio? El negocio de red de mercadeo, lo dice la misma palabra cuando lo dicen los libros en inglés, lo dicen las personas que están desarrollando redes en Estados Unidos, networking. Tu empresa es una ¿qué? Una red. O sea que de ti hacia abajo tú vas a construir una empresa y cada miembro de esa empresa es tu negocio. Mira que interesante. Quiere decir que lo que vamos a construir es ¿qué? La red. Porque para saber de productos, para saber de las partes técnicas del negocio, no tienes que saber construir una red. Pero para ser un empresario de éxito en red de mercadeo, sí hay que aprender los fundamentos de cómo se construye ¿qué? La red. ¿Qué es la red? ¿Y por qué está constituida la red? Que tiene que ver mucho con la naturaleza del negocio. Con la naturaleza del negocio que muchas veces en la vida no se logra comprender. En el proceso vamos a ir comprendiendo muchas cosas de las cuales se hablaron hoy. Posiblemente al día de hoy no las entendamos todas. Pero en el proceso lo vamos a ir ¿qué? Comprendiendo porque eso es esto. Lo que dijo Juan es un proceso de crecimiento personal, es un proceso de desarrollo donde tú lo haces día tras día, tras día, tras día, tras día y finalmente te convierte en lo que tú estás buscando, en un empresario de red de mercadeo, con los resultados. Ahora, si el negocio y nuestra empresa es construir una red, quiere decir que nosotros aquí no estamos compitiendo con Pfizer, ni estamos compitiendo con Bayer, ni estamos compitiendo con los propagandistas médicos de esas compañías porque ese no es nuestro ¿qué? No es nuestro negocio. Esas personas son técnicos, son especialistas en eso, en cómo llevar una información técnica para que alguien se convenza. Mira qué interesante. Y pueda mover y adquirir unos productos. En el caso de un networker o un desarrollador de red, no tiene que ser un técnico. No tiene que ser un especialista en todos los detalles técnicos de para convencer a alguien para que use el producto. No. Porque nuestro mercado no es ese. ¿Cuál es nuestro mercado? Aquellas almas que están sedientas de alcanzar libertad y parece que la vida ya los absorbió. Porque piensan que no hay otra esperanza en la vida. Porque se graduaron, cogieron un bachillerato, una maestría, un doctorado y llegaron allí a trabajar y la vida se convirtió en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar día tras día, tras mes, tras año, hasta el final de sus días. Y entonces la esperanza de alcanzar un sueño acaba. Porque no se dan cuenta que el vehículo financiero que tienen no es el vehículo que le va a permitir tener ese grado de libertad. Yo tuve que darme cuenta hace cuatro años de eso. En aquel entonces pude recapacitar y darme cuenta que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, lo que iba a conseguir en los próximos cinco, diez, veinte, cincuenta años era lo mismo. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y entonces muchas personas dicen, entonces este negocio no hay que trabajar. Sí hay que trabajar. Y hay que trabajarlo con intensidad. Pero no es lo mismo tú tomarte treinta, cuarenta años de tu vida para lograr los resultados que tú quieres que poderlos comprimir en dos a cinco años o diferente. Ahora, mira lo interesante de esto. Para tú desarrollar esa empresa que es la red, tú tienes que trabajar, igual que trabajas en tu trabajo, día tras día, tras día, tras día, igual que en tu trabajo, como dijo Juan, porque te obliga a quién? El jefe. Y porque si no lo hace, el jefe que va a pasar. Te vota. Pero aquí nadie te va a votar. Mira qué interesante, nadie te puede votar de esto. Aquí nadie te va a dar un diploma como en la universidad. La marca de ese diploma que tú vas a tener es porque tú pagaste el precio y vas a recibir los resultados en cash. Digan cash. Cash. Y ese cash suena bien porque entra directamente a qué? Al bolsillo. Para que tú puedas resolver cualquier asunto que tú quieras. Yo no sé lo que tú quieres. Cada ser humano tiene diferentes cosas en la vida. Pero si tú quieres resolver tu vida en términos financieros, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, en el equipo correcto. De Puerto Rico para dónde? Para el mundo. Porque el sistema donde está surgiendo y donde nace y donde se ha creado ha sido dónde? En Puerto Rico. Pero ahora la compañía quiere que lo implementemos dónde? En otros países en el mundo. No porque la compañía dice, ay, son muchachos, son buena gente, hablan bien, esto y lo otro. No. Porque lo han visto. Ellos saben quiénes son ustedes. Ellos pueden ver en la computadorita y saben si tú tienes un chequecito o tienes un buen cheque o tienes un buen volumen. En la compañía hay personas que están ganando 130 mil dólares mensuales. Hay personas que se ganan 100 mil, 80 mil, 90 mil dólares mensuales. A nivel promedio hay más cheques y más ingresos que cualquier otra organización de la compañía. Y esos son resultados. Y ese es nuestro propósito. Quiero decir que hay muchos cheques. Mucha gente está ganando qué? Cash. Y apenas está el comienzo. Por eso le dije ahorita que los más grandes en la historia de estos negocios se van a quedar enanitos comparados con lo que podemos hacer. Ahora, para construir una red de 10 personas, de 15 personas, no necesitas estar aquí. Porque eso lo puede hacer cualquiera sin necesidad de aprender. Ahora, si tu visión es alcanzar independencia financiera, si tu visión es alcanzar lo que tú quieres, si tu visión es contribuir en cambiar la vida de muchos seres humanos que están allá afuera en necesidad, entonces tienes que aprender y ser un profesional en red de mercadeo, y que no solamente lo seas con palabras, sino como dijo Juan, porque lo que? Lo eres. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Para tú darle algo tienes que tenerlo. Tú tienes que ser la luz. Por eso se dice ser to be or not to be, ser o no ser. Tú tienes que ser algo para poderlo dar. Por eso tienes que ocuparte de crecer personalmente, leer libros, escuchar casés. ¿Tú quieres ser un buen orador? Lo vas a ser. Vas a ser de los mejores en el mundo. ¿Y tú sabes cómo lo vas a lograr? Da el plan. Pero dalo día tras día, tras día, tras día. Repítelo, repítelo. De tanto repetirlo, te vas a convertir en un experto. Que por la pasión que desarrollas al repetirlo y a repetirlo, y la habilidad y los conocimientos que desarrollas de hacerlo y hacerlo y hacerlo, no tienes que convencer a nadie. La gente lo va a ver en ti. Y eso es este negocio. No tratamos de convencer a nadie. Esto no es un negocio de ventas directas. Y eso es parte de la comprensión de lo que es la naturaleza del negocio. Si nosotros fuéramos expertos en ventas directas y fuéramos a vender productos, ¿tú sabes de qué tuvieran hablado Juan Rosado, Abelardo Gizarri y este servidor? Que tuviéramos una pantalla aquí explicándote toda la información técnica del producto para que tú puedas ir allá a convencer a alguien a la calle y le puedas vender el producto. Esa es la idea errónea que tienen muchas compañías de redes de mercadeo o multinivel allá afuera. Y por eso nunca logran ni el éxito. Y dicen ¡Ay, es que los multiniveles no funcionan! No, no es que no funcionan. Es que tú estás haciendo tal vez algo incorrecto que no te está dando los resultados porque no te das cuenta que estás en una empresa de network marketing, de redes de mercadeo y te está convirtiendo en un propagandista en vez de ser un empresario de redes, que son dos cosas ¿qué? diferentes. Muchas compañías allá afuera te enseñan la técnica de la venta y esto no se trata de venta. Por eso decimos que más importante a que alguien entienda este negocio es moverlo. Muévelo, dale la información, muévelo, dale la información. ¿Y por qué lo mueve? Porque en el proceso de moverlo él mismo se convence. Y cuando una persona captura la visión y se convence él mismo no tienes que volverlo a convencer, no tienes que empujarlo porque por su propia naturaleza él va a qué? actuar. Una persona que captura la visión, actúa. Tú no tienes que decírselo porque él vio donde iba a estar, no donde está. Venía con el sobrino mío de Corozal para acá, me dice que habló con su cuñado y me dijo una frase que me impactó, a veces largó de lo que habla las diferentes cosas que se dicen. Y me dice que habló con el cuñado y que el cuñado lo llamó a la primera hora en la mañana, que nunca lo llamo en la mañana, y le dice, oye Javier, no pude dormir, me destapaste la tapa del cerebro. ¿Tú sabes lo que quiso decir con eso? Que capturó la visión, que lo vio, que vio un punto de esperanza donde antes esa esperanza no existía. Mira que interesante, antes esa esperanza en ese ser humano no existía. ¿Por qué no existía? porque sabía que haciendo lo que está haciendo no puede aspirar a alcanzar unos sueños y por lo tanto perdió la capacidad de soñar. Los seres humanos tenemos una capacidad de soñar increíble, pero es cuando tenemos la visión. No por donde estás aquí sentado hoy empezando en el negocio, no donde está el chequecito, sino donde puedes estar si tú pagas el precio de aprender los fundamentos de este tipo de negocio y de entender la naturaleza del negocio. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.